Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más de tu canal. Y aquí el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Mi Amor Sin Tiempo, donde estaremos viendo pues que esta vez Greta será obligada a decirle la verdad a Fátima. Esta vez Sebastián ya no aguanta más este secreto. Simplemente siente que le está mintiendo a Fátima, en el cual estará obligando a Greta a decirle pues la verdad de qué es lo que está pasando con su padre, en el cual Greta hablará muy seriamente con Fátima y le estará contando y confesándole que Federico es el hombre que ella amó y sigue amando después de esto que está pasando. Fátima se queda bastante sorprendida al enterarse pues realmente qué clase de madre tiene y sobre todo, ¿tú crees que esta vez la relación que podría tener Greta con Federico simplemente vaya a afectar en los planes que ella tiene con Sebastián? Déjamelo saber en un comentario tú qué opinas.